¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están? Ahorita los necesito, oye que la cosa anda mal ¿Dónde están? No me hagan pensar mal, que me buscan cuando ocupan y yo no me cerra acá Hay amigos falsos, solamente falsos que pretenden ser amigos ¿Quién es uno de ellos? Díganme ahorita que voy a cortar parejo Sin importar parentesco, quiero ver con cuantos cuento ¿Dónde están valiendo? Pero falta menos para levantar la cosecha Y ahí vienen las buenas, porque de ellos corrientes que del tronco hicieron leña A decirles lo que son, elítenme la pena Y suena, y suena MS chiquitita ¿Dónde están? Dos, tres se me están quedando Nomás los estoy calando ¿Dónde quieren llegar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que me palmean el hombro Qué tristeza, qué dinero Qué razón, pobre amistad No hay amigos falsos, solamente falsos que pretenden ser amigos ¿Quién es uno de ellos? Díganme ahorita que voy a cortar parejo Sin importar parentesco, quiero ver con cuantos cuento Y ahí vienen las buenas, porque de ellos corrientes que del tronco hicieron leña A decirles lo que son Evítenme la pena ¡Este verte video! ¡Esto está! ¡Papá state! ¡Una